Los dolores en el cuello y la cabeza son comunes en este tiempo. El acelerado ritmo de vida ha traído consigo las afecciones en estas zonas, que no solo son producidas por el estrés o algún problema de salud. Una de las causas principales por las cuales tanta gente sufre de dolores de cuello y cabeza tiene que ver con la mala posición corporal, y la mala postura está directamente relacionada con el uso de los dispositivos electrónicos como celulares, tabletas y computadoras. Estas deficientes posiciones que suelen incluir encorvamiento de espalda y cuello ocasionan afecciones a los músculos y nervios de esas zonas, lo que a menudo conduce a fuertes dolores que pueden incluso llegar a ser incapacitantes. El sobrepeso, cargar cosas pesadas constantemente, falta de fortaleza muscular en la espalda, uso de calzado inapropiado y ropa ajustada también son causantes de los dolores de cuello y cabeza. Los siguientes son unos consejos para evitar los dolores en estas zonas. Cuando esté viendo su celular, tableta o computadora, evite doblar el cuello hacia abajo. Esa posición común que se adopta mientras se observan los dispositivos electrónicos ejerce una presión de hasta 27 kilos sobre el cuello, razón por la cual, después de pasar varios minutos de esa forma, es común experimentar dolor de cuello y o cabeza. Debe ver la pantalla de cualquier dispositivo de estos con la cabeza y la espalda recta. La forma más común de mala postura es cuando la cabeza se inclina hacia adelante y los hombros están como caídos. Esta posición ocasiona la curvatura de la columna vertebral y los hombros. Esto causa dolor debido a una fuerte presión sobre las vértebras de la parte inferior del cuello. Si esta postura es constante, los dolores pueden empeorar y provocar una condición dolorosa crónica en el cuello y dolores constantes de cabeza por tensión. Camine siempre con la espalda recta, cabeza erguida, mirando al frente y los hombros tirados hacia atrás. Practique los siguientes ejercicios para fortalecer la zona del cuello o para quitar los dolores en el cuello y cabeza causados por la mala postura. Mientras está acostado con la cabeza y el cuello apoyados en una almohada, empuje la cabeza suavemente hacia abajo. Repita cada movimiento durante 5 segundos de 10 a 15 veces. Es normal que mientras hace este ejercicio, sienta la garganta como si estuviera siendo bloqueada. Con el siguiente ejercicio estiraremos el esternocleidomastoideo, que es un músculo situado en la zona del cuello. Siéntese en una silla o parece derecho. Gire su cabeza a la derecha y mire hacia el techo. En este punto su ardilla debe apuntar hacia arriba en un ángulo de aproximadamente 45 grados. Coloque suavemente la palma de la mano izquierda sobre la parte superior de la cabeza o sobre la oreja derecha y tire suavemente de la cabeza hacia el hombro izquierdo. Asegúrese de continuar manteniendo el mentón apuntado hacia arriba y hacer el estiramiento durante 20 a 30 segundos. Haga este ejercicio del otro lado también. Lo ideal es que practique este ejercicio a diario para aliviar cualquier tensión que se haya acumulado durante el día. El último ejercicio es pararse recto y levantar los brazos uniéndolos. Mantenga esta posición por unos 10 segundos y repítala varias veces al día. Si los dolores en el cuello y cabeza son permanentes y muy intensos, a pesar de tener esos cuidados mencionados y realizar estos ejercicios, le recomendamos visitar al médico. Y bueno amigas y amigos, es todo por ahora. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo para que otros se beneficien también. Y si deseas más información como esta, suscríbete a nuestro canal y recuerda activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.